¡Seguera, señoras y señores! Está muy rápido el campo de juego. El árbitro le muestra la tarjeta Como era de esperarse Va recuperando la pelota ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Auche! Se viene así, la hace bien Atención con esta La pelota sigue Está buscando el primer gol Lo tira, lo tira, lo tira El disparo se va cerca del par izquierdo De todas formas creo que lo tenía controlado Una desatención, casi lo aprovechan Nardoni Podría el bambino, saque si quiere ganar Te digo, para mí el equipo Más allá de esos dos partidos que no ganó Siempre responde Que los vaivenes son normales en el fútbol Quien diga otra cosa, nunca jugó a esto O sea, nunca integró un equipo Es común Pasar por oscilaciones en el rendimiento Por diferentes razones Además porque se puede contra un rival Como le gusta probar al arco Tenía la red entre ceja y ceja Ahora ¿Qué dominio de pelota tiene? Impresionante Se abre por izquierda Termina con centro Un remate Atención que va el remate Lo tira, lo tira, lo tira Uniría el bambino Saque si quiere ganar Auche Se abre por izquierda Acaba dominando la pelota Sobre el sector izquierdo Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión Lo llevó a apresurarse Oliver García Acaba dominando la pelota Sobre el sector izquierdo Le pegó García apareció Con todo a favor Para incluso Seguir y definir Con más calma No lo hizo Se arrebató García Lo noto como pensativo La torre El partido está Muy parejo Hay pocos espacios La meta para jugar Sí Sí Hay pocos espacios Atención Que va al remate ¡Gol! ¡Gol! Sí señores No lo canten Lo delito Lo sabrace Se viene Que se meta En el área Meta un centro A ver en qué termina Si puede le pega Disparo ¡Gol! 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 Ahí están Los chingos Ahí están Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte Por ahora Ahora sí Ahora sí Con un metro en cero Estamos viviendo Y compartiendo Con todos ustedes Los segundos 45 minutos Sin cambios Para afrontar El segundo tiempo Sin cambios Contaba Marcelito Benedetto La tensión Que quiere más Lo tira Lo tira Lo tira Lo va cortando Por acá Está Y abierto Sur el sector derecho Termina marcando Y ganando La pelota Ya va saliendo Con la pelota Para acá el jugador Mañana va a estar Con el señor Mariano Clos A las 12 Sí señor Muy bien Campeta Ahí A partir de las 12 Mariano Clos Con F12 A la 1 Llegamos Con 90 García Va por izquierda Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale Auche Pablo La pelota La tiene la academia Aquí va saliendo Con la pelota El jugador Aquí va a eliminar Con la pelota Es el sector izquierdo ¿Querés pegarle? A ver en qué termina ¿En qué termina? ¿En qué termina? Oliver Se abre Por izquierda Mita un centro A ver en qué termina Perfecto La marca Está lindo Para enganchar Y darle ¿Qué vas a hacer? Le pega al arco Companucci La va a meter Contra la Ya va recibiendo El balón Ahora el jugador Libre Para la derecha Vale 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 Señoras y señores Final del encuentro Final del partido Luz Plُّ Luz C